Empate a dos entre el club deportivo Miguel Turreño y el Mora Club de Fútbol en este partido correspondiente a la jornada número 29. Un partido marcado por las continuas interrupciones, un partido de mucha disputa, de mucha lucha entre dos equipos que se jugaban mucho en este partido y también marcado por la estrategia. Hablábamos muchas veces de las dimensiones de un estadio como el Candelario León Rivas que una vez más fue determinante. ¿Y de qué manera? Tres de los cuatro goles llegaron a balón parado. Estas son las primeras aproximaciones del partido. Yoko que intentaba llegar a ese balón, no logra rematar. Yoko que fue una de las novedades en el once inicial que dispuso José Vicente Rojas. El disparo de José, atrapaba en dos tiempos Toni. Y en este balón a la espalda de la defensa del club deportivo Miguel Turreño iba a llegar el primer tanto del encuentro. Maqueda anotaba un auténtico golazo de Vaselina sobre Javi, que volvía a ser el portero titular del club deportivo Miguel Turreño. Un Maqueda que no se lo pensó dos veces. El balón a la espalda lo vemos repetido de la defensa del club deportivo Miguel Turreño. Controla y a bote pronto Maqueda, que opta por esa Vaselina con la pierna izquierda y poner así el 0-1 en el marcador en el minuto 19. Cuatro goles en liga para el jugador del Mora Club de Fútbol. Lo intentaba de nuevo el Mora con este disparo de Serrano, el lateral derecho. Salía por la izquierda de la meta defendida por Javi. José que lo probaba de nuevo de larga distancia, pedía a Yoko ese balón, atrapaba a Toni sin ningún problema. Y en este córner iba a poner el empate el club deportivo Miguel Turreño. El autor, quién sino Ivanchu. Y una vez más veía puerta, una jornada más, el delantero Churriego. El remate, la ejecución es tremenda, el remate es poderosísimo del delantero. Lo vemos repetido como se adelanta toda la defensa del Mora. Y el giro del cuello, la ejecución es tremenda para poner ese 1-1 en el marcador en el minuto 37 de juego. Dedicatoria, especial de Ivanchu a la grada. Más ocasiones, vemos este despeje de Peli, el balón que le llega finalmente a Pelu y el disparo que se marcha muy desviado. Yoko poniendo ese balón por la izquierda, aquí la iba a luchar José, sin embargo el árbitro que decretaba fuera de juego a instancias de su asistente. Llegábamos así al tiempo de descanso con 1-1 en el marcador, en una primera parte en la que no hubo muchas ocasiones. Pero se trató de un primer acto muy igualado entre dos equipos que buscaron la victoria. Ese disparo de Cristian lo sacaba Javi Sobrino y en ese mismo córner iba a llegar el 1-2. Lo anotaba Kike Aragón de cabeza, un Kike Aragón que evidentemente no se caracteriza por ese remate de cabeza y que se ponía donde se ponen normalmente los listos. En el segundo palo ese remate de cabeza es perfecto, no lo llega a tocar ninguno de la defensa del club deportivo Miguel Turreño. Estaba por ahí Víctor, pero no le dio tiempo a reaccionar para intentar sacar esa pelota. Celebraba Kike Aragón ese tanto es el séptimo en liga para el jugador del Mora. Garceso respondía el club deportivo Miguel Turreño muy pronto, en el minuto 61 concretamente, con ese gol en propia puerta de Serrano. Una jugada un tanto desafortunada para el Mora. Decíamos que la estrategia iba a jugar un papel fundamental en este encuentro y de qué manera. Como decíamos, tres de los cuatro goles llegaron a balón parado. El balón de Garceso, el remate de Ivanchu que se adelanta a su par y es Serrano el que se introduce la pelota en su propia portería. Pedía explicaciones toda la defensa del Mora y aquí lo iba a intentar Ivanchu con esa falta que salía rozando el palo. Ocasión tremenda la que tuvo aquí el club deportivo Miguel Turreño para adelantarse en el marcador. Se lamentaba el delantero Churriego. Más ocasiones, en este caso para el Mora. Esa llegada por la banda derecha, el disparo de Cristian lo toca Pelu. Y el balón que se marcha a córner, el que se quedaba tendido en el terreno de juego, fue Víctor. Se aquejaba de un golpe. En esta jugada Raúl Payo se iba a lesionar. El jugador del Mora Club de fútbol que había salido tan solo ocho minutos antes al terreno de juego. Como decimos, un partido que estuvo marcado por las interrupciones. Por ser un partido de mucha disputa, de mucha tensión. Vemos como el árbitro daba explicaciones a los jugadores de uno y otro equipo. Hablaba aquí con Quique Aragón. Mientras Raúl Payo se quedaba tendido en el terreno de juego. Le deseamos una pronta recuperación al jugador del Mora. Lo intentaba previamente Ivanchu con ese disparo. Y en este lanzamiento de falta íbamos a llegar a la conclusión del partido. Se quejaba la parroquia local de no haber permitido lanzarse ese córner para el Club Deportivo Miguel Turreño. Un empate a dos que sigue dejando al Club Deportivo Miguel Turreño como colista de la categoría. Mientras que el Mora asoma un punto en un campo siempre complicado, como es el candelario León Rivas. Mora asombrada. Mora asombrada. Mora asombrada. Mora asombrada.